¿Cómo explicar que las noches son tan frías? Que no acepto tu partida, ese viaje sin final Que no volverás, que no hay marcha atrás Tengo que despedirme y dejarte ir en paz Hoy el cielo se ilumina, un nuevo ángel hoy me cuida Porque Dios así lo quiso, ahora sigue tu camino Que tal vez en otra vida nos volvamos a encontrar Nos volvamos a encontrar Y cómo olvidar ese último beso Antes de partir al cielo, hoy lo guardo aquí en mi pecho Lleno de tantos recuerdos, que jamás podré olvidar Hoy el cielo se ilumina, un nuevo ángel hoy me cuida Porque Dios así lo quiso, ahora sigue tu camino Que tal vez en otra vida nos volvamos a encontrar Hoy el cielo se ilumina, un nuevo ángel hoy me cuida Porque Dios así lo quiso, ahora sigue tu camino Porque Dios así lo quiso, ahora sigue esa luz que brilla Que tal vez en otra vida Que tal vez en otra vida nos volvamos Nos volvamos, nos volvamos a encontrar 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 Gracias.